Hola a todos, mi nombre es Ragni y bienvenidos a mi canal Vero with Nana. El día de hoy les tengo un pequeño tutorial, súper rápido, sobre cómo me hice mi corte de pelo, que es el que tengo ahora. Honestamente yo ya estaba un poco cansada de tener el pelo largo y es que tener el pelo largo requiere de mucho tiempo y mucho cuidado. Y yo no estaba para ninguno de los dos, no tengo ni tiempo y tengo tantas cosas ahora mismo en mi vida que no me permite darle el cuidado que requiere. Por lo que decidí que tenía que cortármelo, esos cabellos se iban o se iban. Y tenía ya como dos meses que sentía que necesitaba un cambio también físicamente. Como mujer necesitaba verme diferente, según he leído es algo como que le pasa a mucha gente, que generalmente se hacen un cambio drástico después de dar a luz. Y bueno, a mí me tomó nueve meses y medio, pero sí, sentía que necesitaba un cambio, algo que me hiciera ser un poquito más práctica, que me pudiera arreglar más rápido. Y sobre todo, a mí me encanta tener el pelo al descuido, me encantan las ondas, los rizos. Y con mi pelo largo, para poder tener ese tipo de look, requería ya demasiado tiempo y entonces lo que hacía era verme descuidada en vez de al descuido. Así que decidí que quería algo fresco y me lo corté. Decidí que me iba a hacer un long bob, que es lo que tengo ahora mismo. Y me encanta, me encanta, porque me puedo arreglar tan rápido que ustedes no tienen idea. Así que si quieres saber cómo me hice mi corte de pelo, sigue mirando. Decidí que me hice mi corte de pelo, sigue mirando. Decidí que me hice mi corte de pelo, sigue mirando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.